La ciudad de Redwood City le da una muy cordial bienvenida al Festival Cinematográfico Latino Internacional. Redwood City is building a great community. In our downtown, our diverse neighborhoods are wonderful parks, culture and entertainment. Por tres noches espectaculares, la ciudad de Redwood City recibe el festival en su nuevo centro. Nosotros le invitamos a gozar el Festival Cinematográfico Latino el 16, 17 y 18 de noviembre.